Los dos acusados del feminicidio de Eulogia Gondori, la víctima fue asesinada con disparos de una escopeta mientras dormía en su vivienda en Chulumán. Sí, ayer el señor Paulino y su nieto estuvieron ante un juez de medidas cautelares, el mismo que determinó remitirlos a centros penitenciarios. Al señor Paulino, a Chonchocoro, durante seis meses, mientras dura la investigación, y Jonás, de 18 años, que es el nieto, al centro penitenciario de Calahuma. Se cansaron de ella y la asesinaron, presume la policía. Paulino Gondori Espinosa, de 65 años de edad, y Jonás Quispe Mamani, de 18, fueron encarcelados este viernes. No sin antes de ser presentados por el gobierno y comando general de la policía, como los presuntos autores del crimen de Eulogia Gondori, de 68 años. De acuerdo con las investigaciones, no solo su pareja ejercía violencia contra la víctima, sino también el nieto. El descubrimiento de una infidelidad de parte del hombre provocó una discusión y más tarde el crimen de la víctima, la madrugada del martes 5 de octubre, en la región de Chulumán. Fue planificado el asesinato, afirmó la policía, toda vez que Eulogia fue asesinada mientras dormía. Él menciona que se van a descansar, escucha que la señora continuaba masticando coca, y eso le molestaba, no le dejaba dormir. Espera que se duerma, a las dos de la mañana usa el arma de fuego que se había prestado de un amigo para espantar a los loros, que estaban dañados a sus cultivos menciona, entonces agarra la escopeta, la acerca a la altura del cuello y dispara una vez, quitándole la vida instantáneamente. La víctima estaba dormida entonces cuando le dispara. Sí, eso es lo que menciona la segunda declaración.